Hola amigos de los videojuegos Arcade, amigos de los fichines, me acabo de dar cuenta que hay un video que yo necesito hacer para compartir información con la gente que está en este hobby, que para mi es muy importante hacer ¿Por qué es muy importante? Porque a mi me costó años entender esto, mucha frustración, mucha plata entonces claro, es información que es digna de compartir Hace mucho tiempo atrás yo hice un video, un tutorial de Groovy MAME, que es el MAME que es para monitores Arcade y ese video yo lo hice con la idea como si yo mismo lo fuera a ver en el pasado porque a mi me costó mucho aprender a usar ese programa y resulta ser que no era tan complicado bueno, este video va a ser similar, lo que voy a hacer es estar hablando de botones y palancas de videojuegos Arcade con información que yo aprendí a través de los años, a través de frustración, a través de pérdida de tiempo y plata entonces yo creo que es un video importante ok, empecemos básicamente en el mundo de los videojuegos Arcade vas a encontrar dos tipos de palanca y botones que son completamente estándar que son palangas y botones con micro switch o palangas y botones con lengüeta acá tengo dos ejemplos para darle, vamos a la luz este es un botón, ahí se ve, este es un botón con micro switch apretás el botón el pendorchito de plástico este que está acá se baja y cierra el circuito y envía la información este es un botón con micro switch esto que está acá es el micro switch ahora tengo acá uno con lengüeta este es un botón con lengüeta apretás el botón se baja la lengüeta estas dos cositas de metal que están acá hacen contacto, cierra el circuito y envía la información ok, micro switch y lengüeta empecemos por decir, ya de movida, que es el primer punto que quiero aclarar que la lengüeta y el micro switch son exactamente lo mismo en el sentido de que no hay una que sea mejor que otra no hay una que es más confiable que la otra no hay una que es más rápida que la otra son lo mismo son dos maneras distintas de hacer exactamente lo mismo y vos podés tener lo que se te cante es lo mismo querer tener botón con lengüeta está bárbaro querer tener micro switch está bárbaro querer tener mezclados se puede sin ningún problema miren, esta máquina que está acá este botón tiene micro switch porque se me rompió el botón o mejor dicho, ya vino la máquina así cuando la compré tiene todo lengüeta menos este botón y no pasa absolutamente nada es completamente, podés mezclar las dos al mismo tiempo y no pasa nada ok ya habiendo dicho eso y habiendo aclarado eso que era muy importante digamos que a mí, mi preferencia personal a mí me gusta más la lengüeta ¿por qué? primero, por este motivo miren, este es un joystick con micro switch escuchen el ruido que hace ese sonido es inevitable del micro switch no importa que tan suave muevas la palanca siempre clic y clic y clic es constante esta es una palanca con lengüeta escuchen el ruido que hace nada absolutamente nada por supuesto que si hago así el ruido está ahí pero la lengüeta es silenciosa la lengüeta no hace nada ese es un motivo por el que me gusta más la lengüeta otro motivo que me gusta más la lengüeta es bastante es bastante nerd que es como soy yo con estos juegos a mí desde siempre me gusta seguir la gente que hace récord mundiales en los juegos clásicos siempre me gustó yo lo tomo como un deporte y me encanta la gente que juega bien bueno en el juego track and field vamos a ver si lo puedo mostrar a ver les voy a mostrar track and field así saben cual es un segundo un segundo un segundo un segundo track and field track and field track and field track and field ahí está en este juego que se llama track and field que es un juego muy viejo desde el año 83 por supuesto que el juego en esa época todos los juegos usaban lengüeta el tipo que tiene el récord mundial en este juego tiene una técnica maravillosa que la quiero compartir con ustedes que es esta básicamente el tipo pone la mano arriba de un botón que es muy parecido a este de lengüeta baja el botón lo suficiente como para que la lengüeta empiece a hacer contacto y hace algo así como un hiper temblor como si le agarrara un ataque de nervios y claro la lengüeta hace contacto rapidísimo y tiene unas velocidades increíbles solamente usando un botón bueno ese es un dato muy específico muy de nerd pero es lo que es y bueno eso con un microswitch no se puede hacer en la lengüeta se puede hacer en un microswitch no ok ya terminé con la primera parte del video microswitch y lengüeta es lo mismo entonces que es lo importante a la hora de armarte un joystick arcade o a la hora de armar de poner botones y palancas en un arcade que es lo importante lo que tenés que tener en cuenta se los voy a contar con mi propia historia personal de hace mucho tiempo que yo aprendía los golpes a través de mucho tiempo plata y frustración entonces presten atención ahora que les voy a contar porque esto es importante y por eso estoy haciendo este video en 10 minutos porque me tengo que ir hace mil años atrás cuando yo no tenía ninguna de todas estas cosas yo era una persona normal digamos este descubrí el MAME el famoso emulador de videojuegos arcade que para mi es el software más increíble que existe en el mundo bueno descubro el MAME sería año 99 año 2000 por ahí este a medida que iba bajando juegos con mi lentísima internet de esa época me doy cuenta que el MAME me encanta y quiero dar un paso adelante quiero comprarme un joystick arcade porque con el teclado o con un pad de PC no es lo mismo yo quería un joystick arcade entonces que hago me meto en internet y encuentro un joystick marca Playcade que es un joystick que se hace acá en Argentina un joystick que viene en un gabinete metálico con 6 botones y una palanca los 6 botones son cuadrados y la palanca es de lengüeta de hecho la palanca es esta que está acá la palanca se la saqué yo la puse acá porque la palanca me encanta pero bueno dicho sea de paso los botones eran cuadrados lengüeta micro switch yo en esa época no tenía ni idea lo que significaba básicamente no tenía ni idea yo solamente sabía la diferencia entre un botón redondo y cuadrado por la forma nada más pero en realidad no entendía nada pero bueno los tipos lo hacían de movida con botones cuadrados está bárbaro porque acá en Argentina había un montón de máquinas con botones cuadrados me compro joystick completamente contento vengo a mi casa excitado juego los juegos los disfruto porque jugar con un joystick arcade lo cierto tiene otra onda entonces este pongo juegos que se yo llego al track and field que es este juego de correr y no puedo pasar ni un nivel o sea yo aprieto los botones rapidísimo y no puedo pasar un nivel y si paso paso raspando no hay manera de que me vaya bien en el juego ok no entiendo que es lo que está pasando pasa el tiempo entro a internet veo que toda la gente en esa época cada vez que se armaban un joystick arcade o ponía joysticks y botones en sus máquinas usaban microswitch y botones redondos entonces yo empecé a hacerme la cabeza de que la culpa de todo eran los botones cuadrados con lengüeta entonces mi cabeza era tipo claro lo que pasa que los botones cuadrados son una mierda y la lengüeta es lenta la lengüeta no es como el microswitch es más lenta y cosas así todas pavadas que yo pensaba en ese momento y era fácil que lo pensara porque todo el mundo decía eso no era que lo estaba inventando yo entonces claro yo confiaba en lo que escuchaba bueno pasa el tiempo yo me involucro más en el hobby ahora al lado de la PC que tengo en el escritorio tengo un monitor arcade de 28 pulgadas solamente para jugar a los juegos arriba de una mesa entonces digo bueno vamos a hacer la segunda gran inversión me voy a comprar un joystick para dos jugadores así puedo jugar con otras personas a estos maravillosos juegos llamo a la misma gente de Playcade y en ese momento cuando yo compré el primer joystick lo único que hacían era ese joystick recién empezaban le pido el joystick de dos jugadores que estaban haciendo en ese momento que es este que está acá o por lo menos esto es lo que quedó el joystick este es el joystick de dos jugadores que es un joystick gigantesco con esta terminación con la maderita acá es hermoso el joystick está buenísimo gigante me acuerdo que lo fui a buscar y no podía creer el tamaño que tenía porque es más grande que los gabinetes estos que están acá pero bueno llamo al tipo de Playcade y le digo quiero el joystick de dos jugadores pero quiero que tenga botones redondos y con microswitch yo pensando ahora sí con los botones redondos con microswitch soy el rey del mundo traigo el joystick a casa completamente excitado lo conecto al track and feel y no paso otra vez ni un nivel exactamente igual que con el otro joystick o sea conclusión ¿es importante los botones cuadrados? no ¿la lengüeta? no ¿botones redondos? no ¿microswitch? no es todo lo mismo los botones y el switch el microswitch o la lengüeta es todo lo mismo lo importante y esta es la parte que tiene que prestar atención es la interfase que vos tenés entre la palanca de los botones y la PC resulta ser que tanto el joystick este gigante como el joystick chiquitito de Playcade adentro tenían el mismo hiper archiverreta pad de PC hackeado aclaremos que hackear un pad de PC para hacer un joystick es una idea excelente porque si vos agarras un pad que anda bien cuando vos lo hackeas y pones los botones arcade y la palanca va a seguir andando bien pero en el caso de este joystick tenía un pad tan berreta que tenía lo único que un joystick nunca jamás bajo ningún concepto debe tener que es ghosting y blocking ¿qué significa ghosting y blocking? significa básicamente que si vos apretas rápido el botón ponele apretas el botón 10 veces rápido y en un segundo la máquina con suerte te toma dos golpes o tres porque se traba eso significa ghosting y blocking por eso es que quería hacer este video para compartir porque esa es la parte más importante de todo no importa si tenés botones chicos grandes cuadrados redondos con microcircle en la cuenta lo importante es la interfase bueno básicamente la historia sigue me casé me mudé compré más máquinas compré los flippers ya me metí en el hobby de lleno me encanta esto por años cada vez que yo quería jugar un juego tipo track and field lo jugaba en cualquier máquina menos esta si quería jugar en un combate lo jugaba allá acá nunca si jugaba un juego de disparo lo jugaba en esta acá nunca porque yo este no me dejaba jugar era completamente frustrante entonces después de mucho tiempo tomé la fuerza de voluntad que hay que tomar no es cierto tenía una buena excusa iba a ponerle botones con luces iba a poner luces a los botones quiero decir que se prenden con cada juego lo que usa el juego entonces dije bueno vamos a hacer las cosas bien vamos a buscar otra interfase y saco hasta la mierda abrí el joystick lo desarmé arranqué todos los cablecitos puse las dos plaquetitas que tenía adentro del joystick donde corresponde que es en la basura me metí en internet y empecé a buscar alguna interfase para conectar botones y palangas me encontré enseguida con una propaganda del USB puzzle que dentro de la propaganda tiene un punto que dice velocidad gamer entonces yo dije bueno si este tipo puso velocidad gamer me imagino que debe andar bien lo compré lo conecté y si efectivamente anda bárbaro si apretas 50 veces el botón en un segundo la máquina te toma los 50 golpes sin ningún tipo de problema este bueno y ese es básicamente el video y la información que quería compartir antes de irme otra cosa más ¿cómo saber si tenés ghosting y blocking? esto está bueno esto lo estaba hablando con un amigo que conocí a través de este hobby a través de YouTube él me escribió en el tutorial de Groovy Mami por primera vez no tenía nada y hoy en día tiene dos máquinas un multijuego horizontal y uno vertical como este los dos con tubo buenísimo cada vez somos más bueno ¿cómo saber si tenés ghosting y blocking? facilísimo ¿vas a tu lista de juego? vamos a abrir el Kung Fu Master es gracioso pero creo que en todos mis videos termino abriendo el Kung Fu Master no se puede creer se ve que me gusta bueno este es el Kung Fu Master ponemos una ficha a ver si puedo con el codo no ahí está pones una ficha y empiezas a apretar el botón de patada si el personaje baja la pierna es porque tenés ghosting y blocking y tu ghosting anda bien ¿ves? yo aprieto el botón aprieto el botón y el personaje tira patadas nunca jamás baja la pierna si aprieto más rápido más rápido el personaje nunca jamás va a bajar la pierna si aprietas el botón de patada el personaje nunca jamás va a bajar la pierna podés apretarlo tan rápido como quieras y el personaje no baja la pierna cuando yo jugaba este juego con los ghosting de Playcade el personaje hacía esto daba dos patadas perdón daba dos patadas bajaba la pierna daba una patada bajaba la pierna daba dos patadas así era imposible jugar a cualquier juego bueno básicamente ese era el video espero que les sirva espero que les guste y bueno que se yo eso es todo solamente quería compartir esa información que para mi es muy importante y no se me había ocurrido antes nos vemos la próxima